Hola a todos, yo soy K.N. Falfan, escritora de fantasía, y el día de hoy los quiero inspirar con el tema de El Día de Muertos, la verdadera tradición. El día de hoy nuestros difuntos familiares regresan del más allá para convivir con nosotros. Por eso debemos de poner en el altar comida, sobre todo su favorita, agua, sal, un petate para que descansen. Sin embargo, esta tradición es una modificación de lo que realmente pasaba en la época prehispánica. El verdadero altar se llama Zopangli. En él se apilaban las cabezas que quitaban a los sacrificios humanos, los empalaban y formaban de forma horizontal un monumento. La mentalidad de ellos es diferente, la muerte no es como un problema, la muerte representa formar parte de una tarea divina. El dios sol, para poder ser más fuerte, come corazones humanos, y esto le da energía para luchar contra la luna y vencer a las noches. El sacrificio humano, en el cual te arrancaban el corazón y lo ofrecían al dios, era un privilegio, porque formabas parte de un ritual en el que tú ibas a poder ayudar a una tarea cósmica. Estas tradiciones son diferentes dependiendo de la cultura, entre mexican, maya, azteca, pero la esencia de venerar a la muerte y tomarla como parte de la vida persiste en cada una de ellas. Actualmente los vestigios de toda esta tradición se puede ver en el pan de muerto que se coloca en la ofrenda, en las calabaritas de azúcar, amarato y chocolate, e incluso en el arco que se coloca alrededor de una ofrenda y donde se pueden llegar a colocar panes. Otro de los elementos de la ofrenda es la flor de Zempasuchi, la cual en sus pétalos contiene los rayos del sol y guía a los muertos desde el inframundo hasta la tierra de los vivos. Y esta flor tiene su propia leyenda. Les hice este pequeño dibujito para ustedes si les gusta de mi representación de lo que es la leyenda del Zempasuchi. Se dice que Xochitl y Huitzilín se enamoraron desde pequeños y como agradecimiento de su felicidad todos los días iban a un monte a darle ofrenda a Tonetiu, el dios del sol. La leyenda consiste en que Xochitl y Huitzilín eran enamorados y desde pequeños estaban juntos. Todos los días en el agradecimiento iban al monte a darle ofrenda a Tonetiu. Cuando se hicieron adultos, Huitzilín tuvo que ir a la guerra y no regresó de ella. Murió en combate. Entonces Xochitl, devastada por la muerte de Huitzilín, acudió con Tonetiu y le imploró que pudiera volver a estar junto a su amante. Lo que Tonetiu hizo fue impregnarla con sus rayos del sol para transformarla en una flor de 20 pétalos. Un colibrí que representa a Huitzilín se posó sobre ella. Y así, transformados en flor y en colibrí, su amor perdonará por siempre. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Suscríbanse si les gustó el contenido. Y si quieren saber más sobre leyendas o mitología o seres que les interesen como trajesos mantícolas, no olviden darle a la campanita para que les notifique cuando salga un nuevo video. Y eso es todo. ¡Chao! ¡Chau!